Queridos alumnos y alumnas, bienvenidos a una nueva clase de Equilibrio. En la clase de hoy vamos a estudiar el problema de asignación estándar, es decir, el problema de equilibrio con funciones de costo diagonales. Y vamos a conocer un método de solución que es conocido como la transformada de Beckman. Así que sin mayor preámbulo, comencemos. Capítulo 5.1. Equilibrio de tráfico con funciones de costo diagonales. En este subcapítulo, en este video en particular, vamos a definir el problema de asignación estándar, el problema diagonal de equilibrio, y vamos a conocer en qué consiste esta transformada de Beckman. Comencemos entonces por definir formalmente el problema. El problema de asignación estándar puede plantearse mediante una desigualdad variacional con restricciones de factibilidad. Esto de acá es nuestra formulación que ya conocemos de la desigualdad variacional, en su caso genérico, porque noten que acá las funciones de costo todavía dependen del vector completo F. Para el caso del problema de asignación estándar que vamos a estudiar en esta clase, vamos a suponer que las funciones de costo son diagonales, es decir, que dependen solamente del flujo en el mismo arco. En este caso, el Jacobiano de las funciones de costo en arco va a ser diagonal, por lo tanto también simétrico, y definido positivo siempre y cuando sus funciones de costo sean crecientes, que es lo que habitualmente ocurrirá. Por lo tanto, la desigualdad variacional anterior posee un problema de optimización equivalente, y está dado por la integral de línea, que estamos aplicando el teorema fundamental de equilibrio. Pero esta integral de línea, nosotros podemos convertirla en algo más, que nos resulte útil para resolver el problema. En este caso, esa transformación es bien sencilla, y se las voy a simplemente dar, como yo les dije en la última clase creo, no siempre es trivial pasar esta integral de línea a algo que de verdad sea más sencillo de resolver, pero yo les voy a mostrar un ejemplo para un caso un poquito más avanzado en una guía que les voy a subir. Dado que en este caso las funciones de costo solo dependen de su propio flujo, la integral de línea del problema se transforma a lo que se conoce como la transformada de Beckman, y que ustedes deberían recordar del curso exploratorio de transporte. La transformada de Beckman se plantea como está acá. Fíjense que las restricciones no se alteran, simplemente esta integral de línea pasa a ser una suma de una integral por cada arco en la red. Y esa integral es simplemente la integral del costo evaluada hasta el flujo, es decir, es un área bajo la curva de costos. Esto que acabo de decir además tiene una interpretación gráfica que vamos a mostrar un poquito más adelante. Veamos entonces la transformada en una red sencilla. Tomemos esta red donde hay una demanda T o D que se asigna entre solo dos arcos, que corresponden además a las únicas dos rutas, en este caso arco-rutas va a ser lo mismo, con sus respectivas funciones diagonales de costo que asumiremos crecientes además, como normalmente deberían ser estas funciones de costo. Entonces, ¿qué representa la función objetivo de la transformada? Tenemos que la suma de estas integrales va a corresponder a una integral por cada arco. Y en cada caso va a ser la integral entre cero y el flujo asignado del arco de la función de costo respectiva. Hagamos un gráfico con un pequeñísimo truco. Grafiquemos en el eje horizontal el flujo total que queremos asignar. Digamos que el ancho del eje horizontal es exactamente T o D. Y ahora vamos a graficar desde el eje de la izquierda hacia la derecha la función de costo 1 y desde el eje de la derecha hacia la izquierda la función de costo 2. ¿Qué ganamos con esto? Que si nosotros ahora elegimos un punto cualquiera dentro de este segmento, va a representar una asignación factible del problema y además nos va a permitir evaluar sus costos respectivos de cada arco. Por ejemplo, si decimos que F1 y F2 valen esto, este punto de acá entonces divide a T o D entre F1 y F2, por lo tanto representa una asignación factible, y el costo de C1 va a ser esto de acá, y el costo del arco 2 va a ser este punto de acá. ¿Cierto? Esa es la gracia de graficarlos en forma cruzada. Ahora, miremos estas dos áreas. ¿A qué corresponden estas dos áreas? Estas dos áreas son precisamente los dos términos que aparecían recién en la sumatoria. Entonces, dado que Beckman minimiza la suma de estas dos áreas, miremos esto de acá y preguntémonos, ¿qué solución es la que minimiza la suma de estas dos áreas? La respuesta debería saltar a la vista, pero de todas formas, hagámosla paso por paso, y observemos primero que si nos ponemos a la izquierda de este cruce de acá, de esta intersección, vamos a tener ese triangulito adicional sobre esta área que está simplemente bajo esta curva que estoy dibujando con el cursor. Si nos paramos a la derecha, por ejemplo, en esta solución de acá, también vamos a tener un triangulito de exceso. Por lo tanto, si nos paramos a cualquiera de los dos lados, vamos a tener un triángulo en exceso de esta área común que estamos mirando allá abajo, y si queremos minimizar el área total, simplemente tenemos que pararnos en la intersección. Si tenemos esta situación y queremos minimizar el área total, entonces el área total se minimiza con esta intersección, y esta intersección claramente representa un equilibrio para este problema. ¿Por qué? Porque tenemos dos flujos positivos, pero sus arcos correspondientes tienen el mismo costo, por lo tanto, está todo bien, está todo en equilibrio. Pero esto de acá puede verse medio tramposo, porque esto de acá es el caso donde los dos llevan flujo, y sabemos que también podemos obtenerlo igualando los costos, y igualar los costos es más fácil que resolver un problema de minimización, a pesar de que es trivial este problema también. ¿Qué hacemos entonces? Verifiquemos que esta forma de resolver el problema, minimizando la suma de estas dos áreas, también sirve cuando uno de los dos arcos no lleva flujo. ¿Y cuándo va a suceder esto? ¿Cómo se ve gráficamente una instancia donde uno de los dos arcos no lleva flujo? Gráficamente, la situación es la siguiente. Esto va a pasar cuando tenemos un arco que es tan barato que podría llevarse todo el flujo y todavía ser más barato que el otro arco a flujo libre. Eso es una situación donde el equilibrio te lleva a que uno de los dos arcos lleve flujo y el otro no. ¿Cierto? Entonces, revisemos esta situación. ¿Qué pasa ahora si estamos minimizando la suma de estas dos áreas? ¿Se dan cuenta de que esto también automáticamente me va a llevar a minimizar ese exceso, y que ese exceso se va a minimizar cuando todo el flujo se vaya al arco 1? Entonces, de lo que hicimos recién, podemos concluir que efectivamente la transformada de Beckman funciona para estas redes pequeñitas de dos arcos. No hemos hecho una demostración formal, pero sí tenemos una intuición al menos de cómo funciona en los distintos casos la transformada de Beckman. De que no es tan simple como llegar e igualar costos, porque si estuviéramos llegando e igualando todos los costos, estamos cometiendo el mismo error inocente que cometió Knight hace muchísimo tiempo. Pero nosotros ya sabemos la corrección que le hizo Wardroop, ya sabemos que no podemos caer en ese error, pero Beckman considera todos los casos. Entonces, ahora vamos a tomar esta transformada de Beckman para estudiar la existencia, la unicidad y las condiciones de optimalidad, para probar que efectivamente sus condiciones de optimalidad nos llevan a las condiciones de equilibrio de Wardroop que nosotros estamos tratando de modelar. Partamos por la unicidad. Dije existencia, aparentemente la existencia me la salvé porque ya estaba demostrada desde antes y ya sabemos que con condiciones muy sencillas el problema garantiza existencia. Esas condiciones sencillas se cumplen en este caso de acá. ¿Recuerdan las tres C? Continuidad, convexidad y compacidad. Bien, entonces comencemos por analizar la unicidad de la solución en términos de los flujos en arco. ¿Y cómo vamos a hacer esto? En este caso vamos a... O sea, podríamos nosotros mirar el Jacobiano y ocupar el criterio que nosotros dimos para la desigualdad variacional y evidentemente vamos a llegar a los mismos resultados que ya vimos. Pero nosotros estamos viendo ahora qué es lo que pasa si estudiamos la unicidad del problema de optimización equivalente. Entonces, tenemos un problema de optimización donde vamos a mostrar que Z es estrictamente convexa. Esa es una de las herramientas más fáciles que nosotros podemos utilizar de optimización para probar unicidad. Que la función objetivo es convexa y que su dominio es convexo. Noten nuevamente que eso es una condición suficiente pero no necesaria. Y acá también sigue siendo cierto eso. Estamos construyendo una condición suficiente. Entonces, en términos de FA vamos a ver que el conjunto de restricciones es convexo y que Z es estrictamente convexa. La región de factibilidad en este caso es convexa porque todas sus restricciones son lineales. Y esto sigue siendo parecido a lo que vimos cuando estábamos estudiando la unicidad para el problema de la desigualdad variacional. Sigue siendo cierto esto. Y Z va a ser estrictamente convexa si su gesiano es definido positivo. Así se ve si una función es estrictamente convexa. Entonces estudiamos el gesiano de la función Z. El gesiano se define como la matriz de las segundas derivadas. Entonces partamos por observar que la derivada de Z con respecto a un flujo en particular es el costo de ese arco en particular. Lo vamos a reforzar esto un poquito más adelante pero la idea de detrás se las adelanto. Acá estamos haciendo la derivada de la integral. El caso clásico, clásico, clásico que ustedes conocen en cálculo de que la derivada es la operación inversa a la integral. Bueno, acá le estamos aplicando derivada a la integral asociada a ese arco y la integral se va. Entonces queda el puro costo que estaba adentro evaluado en el límite de integración respecto al cual estamos derivando. Esto de acá lo voy a reforzar un poquito más adelante. Así que paciencia. La matriz entonces gesiana en este caso va a contener las segundas derivadas y dado que la primera derivada es la función de costo la segunda derivada va a ser la derivada de los costos. Por lo tanto, ¡oh sorpresa! Llegamos al jacobiano. Por lo tanto, decidir si la función objetivo de este problema es convexa implica mirar el gesiano y saber si es positivo o definido pero llegamos a que el gesiano es lo mismo que el jacobiano por lo tanto esto va a ser la solución vamos a poder garantizar su unicidad si el jacobiano es positivo o definido por lo tanto, llegamos exactamente al mismo criterio que ya conocíamos. Veamos la unicidad en términos de los HP. Esto también ya lo sabemos que por lo general no se puede garantizar la unicidad en términos de HP. Yo se los mostré con un ejemplo. Les mostré de qué manera un flujo en particular en términos de arco puede ser representado por varios flujos en términos de flujo en ruta. Ahora lo que vamos a hacer es estudiar el jacobiano o el gesiano de la función objetivo pero planteado en términos de HP. Dado que tenemos una relación directa entre los flujos en arco y los flujos en ruta podemos plantear la función objetivo Z en términos de HP. ¿Qué quiere decir esto? Podemos decir que la función objetivo es minimizar una función Z que es alguna función indirecta de los flujos en ruta. Recuerden que si yo les doy la lista de flujos en ruta ustedes pueden trivialmente conocer los flujos en arco pero no viceversa. Pero ustedes pueden asumir que su función objetivo es una función directa de los flujos en ruta. Eso pueden suponerlo porque implican los flujos en ruta respectivos flujos en arco. Entonces tenemos este problema y ahora vamos a estudiar las derivadas de la función objetivo Z pero con respecto a los flujos en ruta. Entonces la primera derivada de Z con respecto a el flujo de una ruta P en particular corresponde a esto. Acá simplemente reemplacé la función objetivo Z de Beckman que es la suma en todos los arcos de esta integral. La derivada podemos pasarla para dentro de la suma y acá ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la derivada con respecto de HP de una cosa que depende de F acá la variable es F pero F acabamos de decir es función de HP. Por lo tanto ¿qué hacemos cuando estamos derivando con una variable una cosa que tiene una función de esa variable adentro? Aplicamos la muy 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 célebre y querida por los ingenieros regla de la cadena. ¿Sí? Dado que FA entonces es función de HP podemos llegar y aplicar la regla de la cadena. Es decir vamos a derivar entonces con respecto al flujo directamente y vamos a multiplicar por la derivada de este cambio de variable que hicimos en el fondo. Entonces acá viene la pausa necesitamos pensar un segundito ¿qué es esto? ¿y qué es esto? Esto yo ya se los dije en la diapositiva anterior les dije que se lo iba a adelantar. Pero lo que voy a hacer ahora es mostrarle y hacer una pausa vamos a refrescar un poquito la memoria vamos a ver un poquito de cálculo ahora los que se sientan los que se sientan quizás insultados o pasados a llevar con que yo a ustedes les repita les repita materia de su primer año de carrera les pido disculpas pero creo que nunca está de más y además les voy a dar como una intuición gráfica de por qué pasa esto que yo creo que no necesariamente todos han observado. Esto de acá es la función que estamos derivando esta área de acá es la función que estamos derivando y esta área es el área bajo la curva entre 0 y un valor f de la función de costos que tiene esta forma de acá podría tener cualquier forma entonces para entender así como la intuición de por qué la derivada es la función evaluada en ese punto pensemos en qué es lo que estamos haciendo al derivar al derivar estamos preguntando en cuánto aumenta esta área si nosotros f lo hacemos aumentar un poco es decir nos estamos moviendo un epsilon para acá y qué pasa si nos movemos un epsilon para acá si nos movemos un epsilon para acá la función la cantidad esta área en lo que va a aumentar va a ser proporcional a ese rectangulito de ahí alguien podría decirme que acá estamos perdiendo un pedazo pero recuerden que epsilon es suficientemente chico como para que eso no importa entonces vamos a tener una cosa y si ustedes desarrollan mejor incluso esto de acá pueden demostrarlo ocupando la definición de la derivada porque la definición de la derivada va a ser esta área completa menos esta área lo que va a quedar este puro rectángulo dividido en epsilon y ahí va a quedar cf por epsilon dividido en epsilon y ahí queda c evaluado en f pero más allá de eso de la definición es la intuición cuando hacemos crecer f cuando estamos parados en este borde y hacemos crecer el área en lo que va a aumentar va a ser en esta altura de acá esa altura de acá va a ser el valor relevante recuerden que al final una integral es equivalente a dividir esto en muchas 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 lonjas iguales a esta y después hacer que el tamaño de la lonja tienda a cero para calcular cuánto vale eso en el límite entonces pensando en ese límite este análisis del rectángulo adicional es perfectamente válido y nos justifica esta propiedad cerramos el paréntesis entonces y volvemos a equilibrio ya sabemos que esto de acá entonces va a corresponder a c a evaluado en f y entre paréntesis con lo que vimos recién ustedes ahora pueden saber que da lo mismo qué valor yo le pongo acá puede ser un cero puede ser cualquier otra constante y va a dar la misma cosa ¿cierto? ya y ahora tenemos que pensar un segundito qué es la derivada del flujo a con respecto al flujo en la ruta p la derivada del arco a con respecto a la ruta p nuevamente para entender esta derivada más que ponernos más que sacar la fórmula y ver qué dice la fórmula aunque perfectamente podríamos hacer eso la relación entre f a y h p yo creo que la forma más fácil de entender esta derivada es simplemente pensar lo siguiente ¿cuál es el efecto que tiene en el flujo de un arco que aumentemos el flujo de una ruta? hay dos opciones ¿cierto? primero si esa ruta pasa por ese arco y esa ruta sube en 1 el flujo del arco sube en 1 por lo tanto la derivada es 1 cuando el arco pertenece a la ruta y cuando el arco no pertenece a la ruta es evidente que esa derivada es 0 entonces tenemos que esto es algo que vale 1 cuando el arco pertenece a la ruta y 0 cuando el arco no pertenece a la ruta eso ya lo definimos tenemos un parámetro que es exactamente eso entonces esto de acá nos queda la suma del costo evaluado en f a como dijimos recién esta derivada y el delta a p que vale 1 cuando el arco pertenece a la ruta y 0 en caso contrario ¿y qué tenemos acá? ¿qué tenemos acá? la suma de los costos de los arcos que pertenecen a la ruta eso es el costo de la ruta y este resultado este resultado es clave porque a pesar de que lo demostramos ahora para costos diagonal esta demostración la vamos a verificar en montones de casos que vamos a estudiar más adelante y esto de acá se va a cumplir en este curso al menos siempre y la gracia es que este resultado implica todo lo que viene después en este análisis por lo menos en temas de la garantía de que la optimalidad cumple OneRub ¿sí? entonces sigamos para adelante segundas derivadas tomamos la primera derivada que era el costo de la ruta P pero la volvemos a escribir de esta manera hacemos un desarrollo súper parecido metemos la derivada dentro de la suma aplicamos regla de la cadena y acá llegamos a lo siguiente ¿por qué tenemos esto? noten que en este caso de acá tenemos la derivada del A con respecto al flujo en A antes teníamos un delta AP y ahora esta derivada nos hace aparecer otro delta AP simplemente esto de acá podemos escribirlo si queremos como delta AP cuadrado pero la verdad es que también podemos escribirlo simplemente como delta AP si queremos ¿por qué? es porque una variable que vale 0 o 1 si la elevamos al cuadrado va a seguir valiendo 0 o 1 es eso es eso así de simple entonces en el fondo es la suma de las derivadas y esto de acá es positivo porque dijimos a pesar de que no está escrito en el powerpoint que estas funciones son crecientes entonces todas esas derivadas son positivas la suma de ellas va a ser positiva trivial estrictamente positiva si es que podemos garantizar de que son estrictamente crecientes ¿y qué podemos decir entonces de las derivadas que caen fuera de la diagonal porque acá si tenemos derivadas cruzadas fíjense que acá tenemos nuevamente la tenemos la primera derivada pero ahora nos va a quedar rehaciendo los cálculos anteriores casi que a la pata nos va a quedar un delta A pero con una ruta Q distinta a la ruta P y esta de acá va a ser mayor o igual que 0 ya no es mayor estricta que 0 y esto de acá es algo que creo que ustedes lo piensen y queda propuesto como tema para conversación en el foro ¿sí? el que responda el que explique claramente por qué esto está pasando y ojalá en palabras muy sencillas porque de verdad se puede resumir en una frase una frase cortita ¿sí? ¿qué es lo que pasa? ¿cuándo? o más bien la pregunta la voy a resumir en ¿cuándo? eso vale 0 eso vale 0 esa es la pregunta ¿sí? suponiendo que todas que todas las funciones son estrictamente crecientes ¿cuándo ese término vale 0? respuesta del foro ahí lo podemos conversar y precisar entonces el gesiano tiene esta estructura tiene una diagonal que es estrictamente positiva y tiene todo el resto de los valores que podrían ser mayor o igual que 0 y la verdad es que frente a esto nosotros no podemos decir nada más sobre si esta matriz es o no es positividad definida y no podemos concluir nada con respecto a la unicidad ¿sí? pero de todas formas esto ya lo sabíamos porque como les decía como ya les dije una estructura de flujos a nivel de arco se puede explicar normalmente por múltiples estructuras de flujo a nivel de rutas ahora vamos a analizar las condiciones de optimalidad de este problema equivalente de optimización y esto es clave porque esto no lo tenemos garantizado yo solamente les mostré un ejemplo con dos arcos de cómo esta cosa funcionaba en el caso de dos arcos pero no tenemos ni una idea todavía de qué es lo que pasa en casos más generales entonces ahora vamos a hacer una demostración propiamente tal de que las condiciones de optimalidad de la transformada de Beckman implican una asignación que cumple las condiciones de equilibrio de Wardrop entonces comencemos por plantear nuestro problema de optimización que es el siguiente dijimos que la función z que está expresada en función de los flujos en arcos podemos perfectamente asumir que es función de los flujos en ruta porque insisto una vez más una estructura de flujo en ruta implica una estructura de flujo en arcos a pesar de que no pasa lo mismo sentido contrario entonces tenemos esta función objetivo que suponemos que está expresada con los HP y tenemos estas restricciones de acá de esta manera no necesitamos agregar la otra restricción que aparecía en el omega prima la restricción que linkea los flujos en arco con los flujos en ruta entonces construimos un lagrangiano construimos un lagrangiano y este lagrangiano es la función objetivo más más el término asociado a esta restricción de acá con su respectivo multiplicador lambda y esto es un lagrangiano sujeto a que las variables son todas no negativas este tipo de problema de optimización sabemos por optimización que tiene que tiene una forma particular de plantear su óptimo pero vamos a llegar a ella razonando paso por paso en primer lugar sabemos que en el óptimo la derivada con respecto al multiplicador nos recupera la restricción original y sabemos entonces que este problema de acá en el óptimo va a satisfacer esta restricción de igualdad que existía en el dominio anterior o sea podemos garantizar que todavía cumplir esto pero que más que más podemos asegurar dada la restricción de signo nosotros sabemos que cada una de estas variables del problema las variables libres del problema en el óptimo pueden o valer 0 o ser positivas cierto vamos a estudiar estos dos casos porque sabemos que en lugar de que estos dos casos están separados así que tiene sentido pensarlos por separado entonces estudiamos que pasa si es que en el óptimo una variable en particular vale 0 o si en el óptimo una variable en particular es positiva primero si una variable en particular en el óptimo vale 0 la única forma de que una variable en el óptimo sea 0 es que forme una especie de una especie de de ¿cómo llamar a esto? de hamaca no de hoyo de valle con el eje vertical cierto tiene que formar esta situación que nos obligue a encasillar al óptimo en este lugar entonces acá podemos garantizar que la derivada de esta función objetivo con respecto a la variable de hp si nos alejamos del eje si nos alejamos del 0 tiene que crecer o al menos mantenerse en 0 si esta función de acá fuera con pendiente negativa nosotros podemos garantizar estamos seguros de que ese punto no podía ser óptimo entonces si este punto es óptimo podemos garantizar que la pendiente del lagrangiano evaluada en 0 tiene que ser no negativa es decir mayor o igual que 0 ese es uno de los dos casos ese es entonces el primer caso el caso donde hp óptimo es 0 para alguna de las rutas ahora veamos que pasa si una de las rutas tiene un hp que en el óptimo vale más que 0 esto es trivial como estamos hablando de una función continua por definición en el óptimo su derivada tiene que ser 0 así de simple nada más que agregar acá entonces tenemos que el lagrangiano implica que si es que un flujo de un arco en particular es 0 su derivada tiene que ser mayor o igual que 0 evaluada en el punto y que si es que un flujo de una ruta es positivo entonces su derivada tiene que ser estrictamente igual a 0 entonces ahora lo que vamos a hacer es construir esta derivada para ver cuánto es lo que vale en cualquiera de los dos casos si nosotros tomamos el lagrangiano y lo derivamos con respecto a hp lo que obtenemos es lo siguiente acá está directamente el lagrangiano escrito completo así que ni una novedad vamos a tener en primer lugar la derivada de hp perdón la derivada de la función objetivo z con respecto a hp pero yo les demostré tres diapositivas atrás cuánto valía eso eso era c sub p y este término de acá bueno este término de acá es trivial porque hp nos aparece directamente acá y noten noten que hp aparece dentro de una suma de todas las rutas de un par w en particular y que afuera hay una suma de todos los pares w por lo tanto hp en todo este término va a aparecer exactamente una vez todos los flujos de todas las rutas aparecen exactamente una vez acá y la vez que aparecen van a ir multiplicados de un lambda w y de cuál w bueno del w que contenía a esa ruta en particular entonces queda lambda w y acá estamos ocupando algo que yo les anticipaba varias clases atrás creo que es que en este curso ocupamos una notación que es comillas flexible ¿sí? que cuando nosotros tenemos p acá damos por entendido de que este w va a ser el w que contiene a p y no ocupamos una notación w de p ni nada de eso porque nos empezarían a quedar súper recargadas las expresiones de aquí para adelante ¿sí? de la misma manera si es que acá nos apareciera una i o una j nosotros vamos a asumir que son la i y la j correspondientes al par w pero en su momento se los voy a hacer notar también ¿ya? entonces la derivada queda igual a cp menos lambda lo que es súper bueno ¿por qué? porque nosotros tenemos que si hp era positivo esta cosa tenía que valer cero es decir cp tiene que ser igual a este lambda del par w y si es que el flujo es cero esta cosa de acá queda con una restricción de mayor o igual y despejando nos queda esto y esto de acá es wardrop con un lambda en vez de un cw de hecho ¿qué es lo que representa lambda? bueno lambda va a representar el cw porque si ustedes cambian esto nomás de acá tenemos listo explicado el equilibrio de wardrop a partir de las condiciones de optimalidad del problema este multiplicador entonces va a representar el costo mínimo de equilibrio para viajar entre el par w es decir lambda w es igual a al cw c mayúscula porque este es el costo de una ruta que conecta al par w luego las condiciones de optimalidad del problema de optimización planteado corresponden a las condiciones de equilibrio de wardrop que era lo que estábamos demostrando veamos ahora entonces para terminar este vídeo un ejemplo sencillo de cómo podemos resolver un problema ocupando la transformada de Beckman para hacer más completo el ejercicio vamos a también comparar este resultado con las soluciones por los otros métodos las condiciones de equilibrio de wardrop se las dejo a ustedes son relativamente triviales así que no las incluyo acá vamos a hacer entonces un problema de optimización equivalente y un gráfico pero vamos a primero hacer el gráfico para entender bien el problema antes de resolverlo mediante la transformación entonces tenemos un arco con costo 2 más f1 y otro arco con costo 1 más 2 f2 y un total de 5 entonces vamos a hacer el gráfico que aprendimos a hacer en esta clase el gráfico donde ponemos opuestas las funciones de costo definimos como 5 el ancho de este gráfico graficamos la curva 1 que tiene esta función de costo entonces parte en 2 y termina en 7 cuando evaluamos un 5 acá para el otro lado nos queda esa y el equilibrio es simplemente la intersección de estas dos curvas si estas curvas no se hubieran cruzado bueno ahí habríamos tenido que asignar todo el flujo a la más barata de las dos pero se cruzan así que la intersección está acá en f1 igual 3 y f2 igual 2 esa es la solución de equilibrio y que nos lleva a un costo de equilibrio de 5 porque 2 más 3 es 5 o si quieren lo revisan acá 2 por 2 4 más 1 es 5 nunca está de más hacer estos chequeos cuando uno llega a la solución ¿cierto? entonces ahora veamos cómo se resolvería esto ocupando la transformada de Beckman primero planteamos el problema de optimización equivalente y el problema de optimización equivalente corresponde a minimizar la función objetivo z que tiene esta integral para cada uno de los arcos en este caso hay dos arcos así que es la integral entre 0 y el flujo del arco 1 por la función de costo del arco 1 integrada con una variable muda y lo mismo para el arco 2 y esto queda sujeto a las restricciones de factibilidad que en este caso son simplemente que los dos flujos sumen la demanda total dada la simplificidad de la instancia las restricciones de factibilidad son también triviales entonces ahora resolvemos este problema de optimización ¿y cómo lo resolvemos? como siempre nomás en este caso vamos a tomar estas integrales y las vamos a desarrollar entonces desarrollamos z después además vamos a reemplazar esta restricción inmediatamente en la función objetivo para bajarle una dimensión al problema y después lo vamos a derivar y igualar a 0 entonces acá me ahorro algunos pasos intermedios que ustedes quedan invitados a verificar pero van a notar que son triviales esto de acá es la primera integral esto de acá es la segunda integral reemplazando f2 por 5 menos f1 despejamos un poco reorganizamos los términos y nos queda esta ecuación o este polinomio de grado 2 para la función objetivo en función de f y ahora eso es lo que vamos a derivar igualar a 0 y eso nos da la solución si se fijan acá ustedes están a un paso ya de despejar que f1 igual 3 y todo lo demás que ya vimos en el gráfico anterior así que ahí dejo un etc esta demostración es bastante sencilla antes de terminar la clase me gustaría también dejarles un ejercicio propuesto que yo creo que es una buena práctica y que consiste en lo siguiente en este caso era fácil de resolver nosotros tomamos las integrales las desarrollamos las integrales y después las derivamos pero estos problemas sobre todo si ustedes están respondiéndolos con lápiz papel en un control o una prueba se pueden resolver bastante más rápido si ustedes derivan antes de resolver las integrales ¿por qué? porque la derivada del integral ustedes saben entonces ustedes quedan invitados a practicar esa forma de resolverlo que es más rápida pero también hay que tener un delta adicional de dominio de temas de cálculo entonces por eso no es la primera que yo les hago ustedes quedan invitados a aprender a hacer eso no se van a arrepentir les va a tomar un ratito corto aprender a hacerlo y les va a ahorrar un montón de tiempo después cuando estén estudiando con eso entonces terminamos la clase de hoy y yo me despido con un fuerte abrazo no les quito más tiempo entonces por hoy cuídense mucho chao